En un local de las afueras, al borde de la carretera, donde sirenas de tierra en agua ardiente bañan las penas de sus clientes. Hay una chica monumental que luce bien y que no canta más. Que quite el higo y el complejo de vivo, que no se aguanta del polvo que levanta. Es una chica cualquiera, ella es la reina de la ciudad. Es una chica cualquiera, es alguien muy especial. Cuando ella sale a la calle, el barrio entero se pone a cantar. El día de su cumpleaños, lo hace en fiesta nacional. Desde un rincón del botiquín, cuidan de ella el nacho y el paquitín. Con el mal andraje tendrá problemas de clase, el señorito que se propase. Es una chica cualquiera, ella es la reina de la ciudad. Es una chica cualquiera, es alguien muy especial. Cuando ella sale a la calle, el barrio entero se pone a cantar. El día de su cumpleaños, lo hace en fiesta nacional. El día de su cumpleaños, lo hace en fiesta nacional. El día de su cumpleaños, lo hace en fiesta nacional. Es una chica cualquiera, ella es la reina de la ciudad. Es una chica cualquiera, es alguien muy especial. Cuando ella sale a la calle, el barrio entero se pone a cantar. El día de su cumpleaños, lo hace en fiesta nacional. Es una chica cualquiera, ella es la reina de la ciudad. Es una chica cualquiera, es alguien muy especial. Cuando ella sale a la calle, el barrio entero se pone a cantar. Cuando ella sale a la calle, el barrio entero se pone a cantar. Cuando ella sale a la calle, el barrio entero se pone a cantar. Cuando ella sale a la calle, el barrio entero se pone a cantar.